Otra vez amigos y amigas de la Cava Gaming, el Sith de Capricornio, protagonista en esta oportunidad en el segundo día del Amir de la China. Y vamos a verlo en una alineación que hasta ahora no la había visto en ninguna parte. Es una alineación de timbrillo lento. Si había visto en algún momento que la gata negra lo estuvo utilizando en un timbrillo, pero un timbrillo tradicional. Simplemente cambiaba a Shura Divino y colocaba el Sith de Capricornio. Pero en este caso está conformado por obviamente Artemisa, Hashun el Toro Divino, Caín también para tanquear y acompañado por Radamantis Sangre Divina. Que es también bastante extraño verlo en estos momentos en un Hamir. Abajo pues tenemos un timbrillo tradicional, el timbrillo rápido, enfrentándose entonces a lo que sería un timbrillo lento, protagonista en todo momento del Sith. Como les mostré en video anterior, la idea con el Sith o lo que están haciendo los chinos es que en realidad no le están colocando tanto doble turno. Lo que están esperando es que como hay tanto daño de área, tanto reflejo de daño y estas cosas, pues eso todo le hace cargar las espadas. Y llega rápidamente a sus 10 cargas, miren sin doble turno, sin nada, simplemente con los espadazos de Shura Divino pudo llegar. Aquí hace un poco el efecto de lo que él logra hacer, acumular las espadas, gastarlas, logra matar a Lone. Pero no se ve el efecto del Splash Damage por una sencilla razón. Y es que en el momento en que el matalón ya prácticamente se había gastado las espadas adicionales y no tiene precisamente eso, no tiene tantas espadas que le sobren para que se vaya, digamos, a ese tema de área y de distribución. Y finalmente aquí el timbrillo de abajo pues le está haciendo target a Radamante y Sangre Divina para quitarle su primera vida porque ya tiene sus marcas también cargadas. De hecho los dos se comportan muy similar en el momento de cargar las marcas, pero para mí es más agradable, por ejemplo, el Seed. Y aquí un efecto también bastante importante y era que él tenía el escudo colocado y miren que los daños de su Ikkyo sale daño cero. Es bastante interesante la alineación, de todas maneras enfrentar al timbrillo rápido es bastante complicado. Vamos a ver la segunda pelea que es brutal. Mismos teams, mismas cuentas. De hecho este fue el único enfrentamiento, el único cruce que hubo hoy en el Jamil de la China porque las demás peleas estuvieron arregladas como casi siempre. Esta vez Crazy se está enfrentando a Atena, Cano, Xion, la exclamación de Atena, Pandora y Afrodita Divino. Aquí empieza el toro a ser de las suyas. Y en cuanto al armado, como les había explicado en el video de ayer que hubo un sinnúmero de alineaciones, un sinnúmero de peleas, se los voy a compartir al final de este video y por allá arriba en una etiqueta el primer día del Jamil de la China, el armado. ¿Cómo es que se llama? Piedra física en los rojos porque eso le aumenta mucho el ataque físico. Luego en los azules le estaban colocando cristal de fuego porque eso le aumenta también el ataque físico, las velocidades. Y en el centro, árbol de resurrección para que él tenga la capacidad de revivir, revivir rápido y aprovechar esas espadas adicionales por el hecho de haber muerto, digamos, y estar ahí con las máximas cargas. Entonces la gente lo está utilizando con eso. ¿Por qué no lo están utilizando con cosmos un poco más de ataque y de daño? Porque no nos necesita el hecho de que él hace daño verdadero. De ahí es que se están aprovechando para no gastarle tanto en los cosmos, digamos, más top para un atacante físico que es de pronto rama, barroco, perlas de naga y así. O en algún cosmos, por ejemplo, como cielo y tierra de velocidades o cierpe con cuernos. Desde el hecho de que él hace daño verdadero, se están ahorrando esos cosmos. Lo que sí le están subiendo mucho es la vida, la vida no, perdón, el rojo de vida. Y subiendo mucho las velocidades para que él tenga esos efectos adicionales que se pueden lograr. Aquí con los espadazos, miren que está en el mismo timbrillo, pero no usa la habilidad número uno. De pronto en ronda uno sí sería interesante, si no tienes tantas cargas, pues dar doble básico. Aquí lo que utilizó en realidad fue la habilidad número dos. Pero no hubo tampoco igualito que en la pelea número uno. No sobraron espadas, no hubo splash damage. Entonces tocará esperar a la siguiente ronda. Se muere el toro por el reflejo de daño de Shion Sapuri. Le saca el alma. Y bien, ahí se pierde un poquito la sacada de alma. Da el pisotón. Le baja un poco la vida también a Afrodita. Que él logra lanzar aquí con cierpe con cuernos en este caso. Pero no logra repartir tanto daño. Básicos esta vez de Radamante y Sangre Divina. Logra matar a Afrodita, que era el target más importante. Y aquí él empieza, miren, este efecto es genial. Porque primero le pega con Athena para tratar de quitarle los escudos. Y luego absorbe absolutamente todos los ataques de canon. Entonces una de las virtudes importantes del Sith de Capricornio es ese efecto de protección que tiene que se coloca él mismo. No solamente eso, sino que si le haces target y no lo matas como pasó ahí, prácticamente lo que estás haciendo es cargarle las espadas. Y aquí sí se ve un poquito más el efecto del splash damage. Tampoco por los escudos de Shion logró hacer un efecto así visualmente más brutal. Pero se alcanzó a hacer bastante daño. Y creo que sobre todo esas espadas se fueron un poquito más hacia el lado de Athena. Como siempre, canon y todo el RNG. Yo no sé por qué siempre se van contra Athena. Entonces ahí vimos, bien, la misma alineación. Enfrentando a dos alineaciones diferentes. Y lastimosamente no podemos ver el daño. Pero si esta Afrodita hizo un millón setecientos mil, ya más o menos nos podemos imaginar cuánto daño hicieron. Pues también Radamantis aportó bastante. Eso es, amigos, lo que está ocurriendo en el Hamir de la China. Día dos lo están utilizando. Déjenme confirmar aquí el tema de los cosmos que les comentaba. Ahí está lo que les decía ya para que lo puedan ver mejor. Piedra física, árbol de resurrección, cristal de fuego. Y aquí abajo le buscan cualquier cosa que dé velocidades. Puede ser cualquier cosa. Lich y helado, la cruz, etcétera, etcétera. Miren que le suben bastante el ataque físico. Le suben bastante las velocidades. Y muchas personas lo están dejando por fuera del mixer. Para que sepan precisamente por qué le hace daño verdadero. Así es, amigos. Esto es todo. Creo que con eso se llevan una buena idea de qué es lo que está haciendo más o menos este buen personaje. Miren la diferencia aquí. Por ejemplo, un Thanatos llega a 1328 de perforación. Mientras que la perforación del Cite Capricornio la mantenían un poco más bajo. Porque no está en el mixer, creo, ¿no? Si alguien me corrige lo puede dejar ahí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de todo esto? También lo puedes comentar. No olviden suscribirse al canal. Prender la campanita. Cuídense, cuida a sus familias. Y muchísimas gracias a los miembros del canal. Bye. ¡Suscríbete al canal!